No quiero hueso en la sopa No quiero hueso en la sopa Ese dicho caballero tiene su controtación Cuando hay un cerdo de bueno y no quiere solución No quiero hueso en la sopa No quiero hueso en la sopa Si alguien tiene corriendo el dedo y el rumbo tan sabrosito Si quieren cambiar la cosa Ven y pega este grito Pero conmigo Caballero no quiero hueso en la sopa Oiga, no te diga y compañero Lo que diga no me importa Caballero no quiero hueso en la sopa No me caigan el vacío Te digo porque no estaré en tu esposa Caballero no quiero hueso en la sopa No quiero más complicación Si tú naciste en el mudo Después conseguiste hueso en la sopa No quiero hueso en la sopa Alala, mi socio Mi barata ya está que corta Ahora conmigo este récord Se acabó el plan Caballero no quiero hueso en la sopa Caballero no quiero hueso en la sopa Por mi tu tipo es abro Que yo no quiero huesos en la soma La que me respondie por aquí Tu son santos Que yo no quiero huesos en la soma Y solo me voy toque nurla Y yo me dessas Que yo no quiero huesos en la soma Y no todas las sueldas Te estoy preguntando así Que yo no quiero huesos en la soma Una que no hay consciencia De lo que te quiero decir Que yo no quiero huesos en la soma Si vas a decir un instante Digo más que viene hasta ti Que yo no quiero huesos en la soma No es tan fácil porque no continúa dinero, eso es las aguas, con fe y con amor, así se conquista. Quiero viste, 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 oíelo, oíelo. Quiero complicaciones. Pareces le preguntando ya, no quiero. Aquí está mi explicación, no es lo que es decir, no quiero complicaciones. Que yo no quiero un buen con la zopa, no te lo repiten. Mi pueblo es lo que es decir, no quiero complicaciones. La carrua, la sabana, con la zanahorita movida, me dedico mi canción, no es lo que es decir, no quiero. Quiero complicaciones. Para que no quede duda, de que falla, policía, el cerebro. Me encanta que el cimano. Pero, papáre, le dije que le decía la canción de aquí. Quiero mi vesté. Gracias por ver el video